¿Qué tal amigos de TUDEN Radio? Tenemos otro invitado listo, capitán Ramón Morales, su servidor Aldo Sánchez, para esta victoria de Francia 3 por 1 frente al conjunto de Polonia. Sin fatal el respeto a los polacos, pues creo que fue un trámite, ¿no, Ramón? Así es, Aldo, gusto en saludarte. Sí es, creo que la primera mitad, los primeros 15 minutos, muy bien Francia, con Mbappé, sobre todo del lado izquierdo, dándole profundidad, no encontró el gol, y a partir de ahí creo que Polonia empezó a mejorar, ¿eh? Adelantar un poquito de líneas, buena posición, y tiene una jugada de peligro en la primera mitad de tres rechaces ahí, pero después, pues viene esa capacidad individual del equipo francés para poder adelantarse en el marco. Y hay historia porque Kylian Mbappé llega a nueve tantos en Copa del Mundo, se pone solamente a ocho de close el jugador alemán, y bueno, todavía le quedan varios años para seguir jugando, pero bueno, utilicen el hashtag, tu mundial, la pasión, está en Qatar, a través de TUDN Radio.